¿Cómo le va Marcelo? ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Rubén, Guillermo, Dayana y al querido oyente de Radio Rebelde, ¿no? ¿Qué tal Marcelo? Un abrazo. Bien Marcelo, veníamos en un debate caliente y llegás en el momento exacto. Estás en el lugar exacto en el momento exacto. Y sin casualidad, nunca me había pasado. Su vida es ese relato, digamos. No, estaba escuchando que las... Sí, las intenciones del embajador de Estados Unidos en la Argentina, evidentemente es un señor que vino para eso. Vos sabés que ellos siempre tienen un especialista dispuesto a ser enviado a donde sea, con casco, sin casco o como fuera. No se olviden que el anterior, un señor que llegó diciendo que venía a ayudar a organizar el poder judicial. Y mirá lo que dejó, ¿no? Digamos, la ayuda de él fue maravillosa, ¿no? Con amigos así. Ayudar a... Ayudarnos a profundizar la democracia en Argentina con una propuesta de sacar lo mejor de cada casa, ¿no? Entonces, se ofrecen a la reta que se junte con masa y así van haciendo un frente absolutamente a la medida y necesidad de los yanquis. Que es lo que pretenden hacer en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, que haya elecciones, que sea todo muy democrático, pero que no sea parte ni un milímetro del proyecto yanqui para Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Eso está claro y por eso creo que nuestro resumen del programa de hoy fue muy aprobado por muchos oyentes que en la previa lo leyeron. Ahora, ¿es posible pasar un proyecto así tan fácil en la Argentina? Nosotros... Hay una memoria histórica. Muchos compañeros recurrían a eso, ¿no? Decían, acá en la Argentina hay una tradición histórica de lucha muy grande, ¿no? De lucha contra la dictadura, lucha contra estos procesos neoliberales. Yo... Mañana tenemos un plenario de delegados en nuestro gremio, en ATE, y yo en estos días venía recordando mucho a Germán Abdala, ¿no? Germán Abdala entra en el año 89 a la Cámara de Diputados de la mano de Menem, de Carlos Menem. Era el candidato a presidente y él era candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires junto a Chacho Álvarez y otros compañeros muy rescatables de la provincia de Buenos Aires, entre ríos demás, que al poquito tiempo, cuando ven el plan de entrega del Menemismo, deciden abrirse en algo que se llamó en su momento el Grupo de los Ocho, que fue la primera muestra de protesta por el desvío del movimiento nacional hacia el proyecto neoliberal. Y yo pensaba mañana, si me da la posibilidad de intervenir, de hablar de eso, de cuál es el ejemplo que nosotros vivimos de un dirigente de ATE, ¿no? De un dirigente que se puso a la cabeza de la defensa del trabajador del Estado, del rol del Estado en la economía, y que a partir de esa ruptura con el bloque oficialista, se empezó a construir en la Argentina una resistencia que duró mucho tiempo, que tardó mucho tiempo, se creó la CTA en ese mismo tiempo, simultáneamente, con gran participación de ATE, y se dio batalla junto al MTA de Moyano, y un sector de la CGT que acompañaba durante muchos años al Menemismo, y recién pudimos quebrar eso en el año 99 con una alianza que luego no fue más que la continuidad hasta que estalla el 2001, ¿no? Pero yo digo, hay cierto punto en que ciertos legisladores deberían mostrar la dignidad que tenía Germán Audala, ¿no? Bueno, digo porque ya se está discutiendo y muy fuerte en muchos sectores, lo que nosotros estamos hablando acá, yo no me siento solo hablando de esto ni aislado, hay muchos compañeros en muchos lados que están teniendo este debate, ¿no? El debate hasta dónde vamos a ir, hasta dónde vamos a acompañar estas políticas que se están realizando, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a seguir a Sergio Massa? Hasta, como decíamos el otro día, hasta el borde del precipicio, hasta ahí lo vamos a seguir. Bueno, es el debate abierto, ¿no? Me parece, Marcelo, Rubén. Sí, yo digo... Mira, yo estaba pensando a partir de tu recuerdo de Germán Audala, estaba recordando que han pasado muchas cosas, y una de las cosas que nosotros venimos diciendo en este programa es cómo se ha deteriorado la ideología de la dirigencia del campo popular, porque no tenemos ni la mística, ni el esfuerzo, ni la entrega, ni los criterios, los conceptos, el pensamiento, el contenido ideológico que tenían otros dirigentes. Podemos hablar de Germán Audala y podemos hablar de los anteriores a Germán Audala, con Raimundo Hongardo, y todo lo que sabemos de todos los dirigentes que han llevado al sindicalismo argentino a lo más alto en Latinoamérica y posiblemente en gran parte del mundo. Pero hoy no es la misma realidad. No es la misma realidad. Se puede aceptar que ha habido unos cambios muy profundos desde el punto de vista del avance del neoliberalismo, en lo que es los medios de comunicación, como están todos al servicio, y salvo un grupo reducido de medios de comunicación de pocos recursos, están enfrentándose a una guerra en la comunicación que viene arrasando ampliamente el sistema neoliberal. Eso hace que también las bases tengan menos recursos ideológicos, que tengan menos mística y estén más lejanos de las utopías que se manejaron siempre en nuestro país. Esto es un problema que a mí me preocupa mucho y lo veo con la necesidad de expresarlo, porque me parece que si no resolvemos ese tipo de cosas va a ser imposible resolver el resto, ¿no? Es así. Inclusive, fíjese usted, Marcelo, en algunos aspectos nosotros tenemos algunas virtudes con respecto a otros países, ¿no? Como Brasil, por ejemplo, que alguna vez Lula dijo ojalá tuviéramos un Página 12. Pero acá hay algunos medios que se han desarrollado para dar la batalla, ¿no? El Grupo Octubre. Nosotros podemos tener diferencias, no significa que estemos totalmente de acuerdo, pero son medios que de alguna manera confrontan con esa mirada neoliberal ortodoxa, al menos. Digo, el Grupo Octubre, que tiene Página 12, que tiene radios, C5N, el Grupo El Destape, que maneja Navarro, que se está ampliando de manera exponencial, sobre todo en las redes, en YouTube. Radios como esta, radios como esta, que desde una trinchera por ahí más aislada también golpean. Canal 9, que se ha sumado también. Yo no sé si al Grupo Octubre, eso... Digo, hay algunos elementos, yo digo, si los estamos... Usted dice desde el punto de vista de la difusión, ¿no? De la difusión. Yo digo si es... No, digo, espera, espera que... Cierro, cierro y te paso. Yo digo si quizás sea el gobierno o los dirigentes del Frente de Todos son los que no lo sepan usar. O quizás algunos le molesten, ¿eh? Quizás algunos de estos medios le molesten. Sí, Marcelo, disculpa que... No, quería solamente, porque me acaban de enviar las cifras oficiales de la audiencia de las radios y esto es un poco lo que demuestra lo que yo decía. Radio Mitre tiene 6.410.000 oyentes y el que viene por detrás es Radio 10 con 2.700.000, quiere decir que tiene menos de la mitad, bastante... debe tener un 40% más o menos de los oyentes de Mitre y a partir de ahí ya todos los demás bajan de manera rápida a salvo. Bueno, están más o menos a la altura de Radio 10, la red Rivadavia y después a partir de ahí ya empiezan a bajar muy... Y de las radios nuestras, digamos, podemos decir que la radio de... la red de las madres es la que tiene mayor audiencia con 533.000 oyentes. No, pero yo no quería discutir lo que usted decía, Marcelo. No, 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 yo te voy a ilustrar un poco como es la condición. Yo lo que quería expresar es que hay realmente medios que pueden estar a disposición de otra mirada. Quizás no estemos convencidos absolutamente de todo, pero yo lo que planteaba era si es el frente de todos el que no sabe utilizarlo, si es el peronismo el que no le da el contenido que debería darle. Y yo creo que hay muchos dirigentes que están más cómodos con los que usted mencionó y que tienen tanta audiencia porque van para ese lado que con los otros con los que pueden tener alguna mirada y donde se podría expresar y donde se podría trabajar. Recordemos que, a ver, el gobierno sigue dándole la pauta a Radio Mitre o al Grupo Clarín. Es la mayor pauta. Más de 2.000 millones de pesos por mes, creo que es una cosa así. Bueno, entonces, ¿para quién está laburando? O sea, y así, si va para abajo, va como para usted decía, Marcelo, ¿no? De ahí al segundo, de ahí al tercero. Y los medios que existen y las redes que existen de lo que se podría utilizar para dar la batalla cultural, el gobierno y el frente de todos no la están utilizando. A eso iba yo. Digo, hay lugar. El problema es si se está llenando. La monopolización y concentración de medios no es algo de ahora, sino que se viene construyendo desde hace décadas en la Argentina. Y yo creo que también eso incluye los instrumentos de medición. También, claro. Por eso digo, esas grandes diferencias de 6 millones contra 500.000 de las madres, yo tengo mis dudas de esas cosas, ¿no? Yo no digo que no tengan una audiencia mayoritaria, pero los números sorprenden. A veces son demasiado... Estos números no son de las empresas privadas, sino estos números son de las mediciones del gobierno. Ajá. Del gobierno nacional. Del gobierno nacional. Sí. Bien, bien. Habría que ver. Casi. También. Pero no, no. Pero el origen no es que le esté dando... No, ya sé. Ya sé. Ya sabemos. Lo sabemos. Sí. No, pero aparte, Mitre es radio nacional, ¿no? O sea, digo, tiene repetidoras en todo el país, creo, ¿no? Sí, sí. Con lo cual se toma... No sé si esa suma incluye la repetidora, lo que repite en su programa, no lo sé. Sí, no, seguramente porque acá en Capital, imagínese que es el doble de los habitantes de Capital. Igual, evidentemente, hay una concentración de medios y un poder hegemónico en las redes sociales y en los medios de comunicación. Eso es indudable. Ahora, con todo eso en contra, Néstor y luego Cristina pudo hacer un gobierno popular y distribuir la riqueza y generar miles de puestos de trabajo, decenas de miles de puestos de trabajo. Es verdad que no se pudo profundizar, que no se le dio continuidad a ese proceso, pero que se pudo derrotar ese discurso hegemónico durante mucho tiempo, se pudo. Luego, yo creo que ha habido falencias, como dice Fanesi, en algunos dirigentes políticos que pareciera ser no resisten tanto tiempo de escarnio en los medios masivos, ¿no? Entre ellas, Cristina. Es muy probable. Ha recibido tal cantidad de improperio, blasfemia, falsedades sobre sus actividades, han atacado a su familia, a su gente cercana, impiadosamente, le han puesto en la tapa de las revistas como si fuera con enfermedades extrañas que han inventado algunos comunicadores, han dicho barbaridades in extremis, la han enjuiciado a través de juzgados adheridos al sistema de medios y el poder real, en muchas causas, algunas se han desbaratado, pero siempre tienen guardada una en la manga a la que potencian para el nuevo ataque, que siempre mezcla lo judicial con lo mediático y con la posición política. pero además, además, Cristina sacó Pero no hay que darse por vencido. Cristina sacó casi el 55%, prácticamente, porque estaba arriba del 55.5, en el 2011, contra todo eso. Y sin tantas posibilidades como tiene y como hay ahora, no existían muchos portales y muchas radios y caderas que hoy existían, casi sin nada, con Página 2 y un poquito más, Canal 7 que se utilizaba, fíjese que ahora Canal 7 no se utiliza, el mejor programa de la televisión argentina hoy están en Canal 7 que es Desiguales. El mejor programa, bueno, no se lo promociona, no hay otra cosa. Hay una promoción pero limitada. Muy limitada, digo, en aquel momento se usaba Canal 7, hoy hay más elementos y sin embargo, con muchos menos elementos, Cristina gana con el 55%. Porque a usted la gente la puede engrupir hasta cierto punto, pero si usted lo mete en los salarios, ve que su poder adquisitivo crece, ve que se van desarrollando variantes e instrumentos dentro de la nación como la recuperación de YPF, como la recuperación de las aguas, como la puesta en marcha de los trenes nuevamente, aunque no con la dinámica que uno quisiera, pero se pusieron. Digo, bueno, ¿ah, de quién por más? Yo la otra vez hablábamos con Marcelo, no sé si recuerdo este Marcelo, que yo decía, si hay una agrupación, un grupo que se propone recuperar todo lo perdido, el Paraná, las minas, negociar las minas, negociar los hidrocarburos, este, volver a poner en marcha la industria naval, recuperar la pesca, recuperar, y Marcelo me decía, bueno, pero con eso solo sumás el 30%, bueno, pero sumar el 30% sería fantástico si se lo suma a una líder que lo pueda tomar y que lo pueda empujar y que ella tenga una base importante detrás de sí, este, bueno, pero entonces hay que hacerlo, entonces hay que hacerlo, ¿ahora quién lo puede hacer? Y yo creo que lo puede hacer Cristina, a nosotros nos va a costar remar en dulce de leche y digo a otro dirigente. Pero el que está gobernando es este gobierno. No, no, bueno, pero dentro de un año tenemos elecciones. No olvidemos que Cristina forma parte de este gobierno y ella tiene una responsabilidad histórica sobre las decisiones que tomó en el momento que eligió a Alberto Fernández. Yo creo que Cristina en este momento es indiscutida, pero lamentablemente no está conduciendo ella a su propio espacio. Entonces me parece que ahí es cuando uno le reclama porque sabe que tiene capacidad, tiene todo lo necesario para hacerlo, que ella se ponga al frente en esta batalla y es una batalla con fecha de finalizaciones porque es una batalla que tenemos de acá a mitad del año que viene cuando se hagan las elecciones con paso o sin paso. Eso también es importante debaterlo porque parece que se van a suspender las PASO con lo cual hay un nivel de frustración enorme en la militancia del Frente de Todos porque la gran expectativa fue a partir de que lo dijo Cristina, lo dijo Alberto Fernández que iba a haber PASO abiertas a que se pudieran presentar el que quisiera presentarse. Si esto no es así va a ser muy frustrante para muchos militantes que tenían la expectativa de poder hacer llegar sus espacios a a disputar la conducción del del Frente de Todos. Marcelo Marcelo ¿Te podemos contar media hora más? ¿Puede ser? Bueno, dale a ver no sé qué hora es ahora las dos las dos las catorce Sí, sí hasta las catorce treinta sí simplemente como decía una vieja que sobre gustos no hay nada escrito para mí el mejor programa de la televisión es Caníbales de Sexto con Pérez Amado y por supuesto Gallego de Aire Bueno, pero esa es televisión por cable y la otra es televisión de aire Sí, no, igual yo me refería no, no, es verdad yo creo que son dos grandes programas quizás los dos mejores pero es verdad se me iba pero bueno no, ya nos vamos ¿no, Varelo? Vamos al noticiero Quería decir una sola cosa sobre lo que dijo Marcelo todo esto de suspender las PASOS es para que la cambiemos ¿por qué no hacemos política propositiva en vez de caer siempre en las mismas estupideces? Bien, bien Vamos Pero parece que que no es tan así tampoco, ¿eh? Hay hay distintas versiones ¿eh? Le propongo que no es solamente por un le propongo para el próximo bloque debatir esto de las PASO los nuevos ministros hay nuevos ministros también analicemos eso que ya ha sucedido en estos días y volvemos después del noticiero dale Tercer bloque para el pueblo que es del pueblo bueno, retomamos escuchábamos en el noticiero la final del campeonato hablando un poquito de fútbol faltan tres fechas y la verdad que es un campeonato electricizante emocionante que no se corresponde con la calidad del juego digamos, ¿no? el fútbol argentino está vaciado como tantos otros fútbol de tantos lugares del mundo porque se lo llevan todos los euros y los dólares y sin embargo no pierde digamos capacidad de entretener el campeonato que ironía, ¿no? el fútbol argentino está expuesto a lo mismo hasta el activismo que nuestros recursos que el oro nuestro que los hidrocarburos que el litro se lo llevan todo para afuera acá se llevan a los jugadores y cuanto antes pongan a los pibes en primera antes se lo van a llevar pero por supuesto así que bueno, a Messi se lo llevaron a los 12 años sí, sí, sí algunos se lo llevaron hace unos años atrás Jorge Valdano me decía estábamos en Sevilla en ese momento viendo un partido de Argentina contra España previo a algún campeonato y había mucha gente muy bien vestida con traje con telas impresionantes y yo cuando le pregunté ¿quiénes son todos estos? me dice estos son dirigentes de equipos italianos que vinieron a comprar jugadores argentinos menores de 18 años y dice que en ese momento en el exterior había en Europa más allá de lo que hay en Estados Unidos que son muchísimos en Europa había 5.000 jugadores de fútbol argentinos menores de 18 años 5.000 en aquella época ni le hablo de los africanos que hay África es lo que más nutre al fútbol europeo la cantidad africana que hay es impresionante pero colgado algo que dijo Marcelo recién en Estados Unidos también en Estados Unidos hay muchísimos jugadores de fútbol argentinos jóvenes porque los han venido a buscar yo conozco por lo menos dos señores que se dedican a eso a buscar jugadores entonces buscan estudiantes que estén por terminar el secundario de 15 16 17 años y les ofrecen ir a las universidades allá con garantía de título si juegan bien al fútbol no se lesionan y está todo en orden les ofrecen una carrera que dijen los chicos lo que quieran estudiar dentro de las universidades y empiezan a jugar al fútbol en los equipos de la universidad conozco el caso del hijo de un amigo que tuvo problemas porque se lesionó y se tuvo que volver y ahí se complicó porque a partir de ahí no tenía más la beca y entonces para poder terminar su carrera el padre tenía que pagar mil dólares mensuales de la universidad esto lo sé de primera mano porque es el hijo de un amigo también dijo algo con garantía de título que si usted juega bien al fútbol al béisbol o al básquet le dan el título de cualquier manera es así en Estados Unidos no se fijan mucho en las notas que tienen esas materias o sea que puede salir un ingeniero al que se le caiga el puente el básquetbol funciona así hace muchos años el béisbol el más sí también el básquetbol por supuesto el básquetbol universitario que nutre jugadores que vienen de sectores populares morochos altos que usted conoce tanto que tienen títulos universitarios y nunca ¿qué quiere decir Varela? no sé usted no ve un nuevo básquet usted no ve básquet pero me involucra a mí en algo no tengo nada que ver a usted le gusta mucho el básquet más o menos no crea tampoco bueno bueno pero digo digo que esos esos muchachos vienen de las universidades nunca ejercen después su profesión ni nada que se le parezca porque juntan tantos millones de dólares que no tiene que labrar claro en eso son inteligencias ¿para qué quieren el título? exactamente bueno no sé si da para mucho hablar de fútbol pero bueno viene un final de campeonato interesante donde hay algunos clubes que están favorecidos habría que hablar en algún momento de las cosas vinculadas al fútbol que deterioran el fútbol como por ejemplo la presencia del señor Tapia en la presidencia de la AFA cuando es un señor que es un está armando permanentemente alguna truchada con los árbitros con los campos de juego con el VAR ahora tiene que incorporar y otra cosa más viola la reglamentación porque deja que juegue su equipo Barraca Central en una cancha que no está habilitada porque no tiene las condiciones necesarias para jugar partidos oficiales y ahora hay un rumor fuerte de suspensión nuevamente de los descensos para conformar a todo el mundo van a ascender equipos del Nacional B pero no van a descender porque va a ser un cruce extraño de los 10 que quedan de primera fuera de todo con los 10 del Nacional B que quedan fuera de todo un nuevo campeonato una cosa que están pergeneando que no tiene demasiado bollete pero que distrae es un es un gran hacedor de pan y circo pero fíjense ustedes fíjense ustedes que más el pan y circo que yo estoy de acuerdo desde Joan a Avalanche por lo menos desde Joan a Avalanche por lo menos no tengo memoria de tanto antes pero a finales de los 70 hasta acá la FIFA ha sido un reducto de delincuentes contrabandistas y evasores de todo tipo que viven del fútbol el fútbol se ha convertido en un gran una gran corporación internacional de la cual viven acá lo teníamos a Mariano Grandona fue el vice de Julio Julio perdón Julio Grandona a Mariano también lo teníamos pero digo no a Julio que era el segundo el vicepresidente de la FIFA uno era ferretero y el otro era amigo de los fierros esa es la gran diferencia pero brevemente el famoso FIFA Gate que fue impulsado por los Yankees fue cuando descubrieron el volumen de dinero que manejaba el fútbol y que ellos estaban afuera entonces lo que hicieron metieron en cara a los dirigentes todo lo demás todo muy puro muy cristalino para quedarse con los derechos de televisión Argentina jugó dos partidos mamarrachos contra Honduras y contra Jamaica donde se podían haber lesionado a los jugadores nada más que porque los derechos de televisión los tienen los Yankees entonces para ganan unos mangos la AFA pero ganan muchos más mangos las cadenas que tienen los derechos de la televisión exactamente bueno esto es la degradación absoluta del sistema pero por hoy se está sosteniendo es la degradación absoluta del sistema fundamentalmente en occidente como siempre decimos pero había quedado los prometidos deuda tenemos que hablar porque se nos va primero no primero que Marcelo porque Marcelo decía que no es tan así que todo esto se hace para favorecer a Cambiemos que era lo que más parecía para desfavorecerlo el tema de las PASO para desfavorecerlo el tema de las PASO pero bueno usted tiene otra visión Marcelo no no otra visión no es una información no este cotejada una información que me llegó que dice que el frente de todos también estaría interesado por sus propias este contradicciones en no hacer las PASO y hacer un acuerdo de Palacio entonces de esa manera quedarían afuera no nos olvidemos que en las últimas elecciones quedaron afuera varias listas algunas que impulsaba Rodríguez Sá otras que impulsaban la corriente federal de los trabajadores había una serie de listas que intentaron y no hablemos de las listas de de los este de los lugares este que son listas de concejales listas de para candidato intendente y demás que son muchísimas este y y también las dejaron afuera porque creyeron que este era más oportuno seguir con el sistema del dedo para el armado de las listas ¿no? en cambio ahora piensan que incluso el frente de todos se les puede ir de las manos porque hay un principio que que da cierto temor se perdieron cuatro millones doscientos mil votos en las en las PASO en las últimas en el frente de todos entonces evidentemente hay un temor que que pueda ser un revulsivo y no se sabe qué es lo que puede pasar ¿no? hay dirigentes de la cámpora que se pronuncian en ese sentido en la suspensión de la de las PASO pero yo le digo los cuatro millones que se pierden en las PASO también se pueden perder en una elección general eso tiene que ver con la calidad de gobierno que uno hace ¿no? generalmente pero es preocupante no, pero yo no me quiero aclarar no me refería a que si no se hacen las PASO no se pierden no yo digo que las PASO siempre desde que se hacen las PASO siempre favoreció a la derecha porque nosotros no supimos manejar las elecciones con criterio político que beneficiara al sector popular siempre benefició las PASO porque fue a dedo porque siempre fue a dedo no, no pero no siempre fue a dedo yo le digo una cosa ha sido fue la gestión de Néstor Kirchner que Néstor Kirchner si daba participación y abría la jugada pero no llegó a participar de las PASO no, no, no pero aunque aunque no participara de las PASO él tenía una idea de participación de los compañeros de las PASO no, no, no por eso yo digo de las PASO para acá no sirvió nunca para el campo popular Néstor lo mandaba de otra manera Néstor hacía unos arreglos con algunas elecciones internas con algún arreglo así que dejaba espacio para que aparecieran algún otro otro candidato y además con esa esa característica de Néstor este fulano quiere quiere ¿cuántos votos tiene? ¿no? que era un poco la preocupación de Néstor pero más allá de la ley de primarias abiertas simultáneas y obligatorias que es una ley reciente hay antecedentes de internas en el perónimo hoy hablábamos de Germán Abdala bueno allí hubo una interna ustedes recuerdan entre Menem y Cafiero hubo una interna para quien iba a ser presidente era absoluto favorito Antonio Cafiero y Menem desde atrás por los palos como dijo Cristina ella simpatizaba más con la lista de Menem que con la de Cafiero en su momento y Menem termina ganando la interna ¿eh? sí, sí, sí pues sí tal cual todos estos diputados que salen allí iban en la lista de Menem porque participaban de la simpatía Cafiero pero después participaron de la lista de Menem pero saben lo que es lo preocupante pero sí ahí tuvo una participación este de Fitoria Lorenzo Miguel sí señor claro y Herminio Iglesias no pero aparte digo este no pero es preocupante actualmente es preocupante porque parecería que se quiere conservar el status quo adentro del frente entonces ¿qué pretenden? que estos tipos que hoy están entregando las riquezas de la nación que están perjudicando a los trabajadores y que están beneficiando a las grandes corporaciones y a los monopolios no tengan competencia interna entonces van a volver a ellos a ser elegidos a dedo esto es lo más preocupante esto es lo más preocupante ¿qué es lo que se pretende? yo voy más allá yo la verdad que creo que el frente de todo no sabe lo que quiere hacer yo soy sincero y le digo más yo creo que Cristina tampoco sabe porque algunos dicen bueno no sé cuál será la estrategia que tiene Cristina yo creo que no tiene ninguna estrategia no hay ninguna estrategia simplemente hay impotencia como bien decía recién Marcelo se notan los dirigentes mucho desazón mucho no saber cómo responder a la propuesta desconcierto y también eso abarca Cristina yo no creo que tengan un plan secreto ni tengan una genialidad que van a exponer no, no yo creo que no hay soluciones previstas y la verdad que lo único que puede cambiar una realidad de derrota en el año que viene en el 2023 es un cambio de rumbo de las políticas del actual gobierno si no se cambia eso no hay triunfo posible yo creo que eso es así inclusive con Cristina como candidata pero bueno porque eso empezamos hablando de eso en el programa empezamos hablando de que qué calidad de Cristina queremos qué Cristina queremos porque si Cristina se va a sumar al plan de masa bueno va a perder un importante cabal de votos no tengo ninguna duda si no hay paso vamos a poner que triunfe esta postura que aparentemente está bastante sólida no hay paso cómo se elige los candidatos entonces cómo se van a elegir otra vez Cristina va a decir es este como hizo siempre usted recuerda algún momento que no había sido así acá hay una novedad que el presidente del partido es el presidente de la república por eso por eso siempre acá en algún momento hablamos además bueno si me dejan dos minutos quiero hacer un comentario sobre esto unido a lo otro que planteaba Guillermo antes del corte que eran las ministras nuevas porque después tengo que retirarme pero en relación a esto a mí me parece que hay un afán del presidente de generar poder que no que aparentemente no se lo ve no lo tiene y él quiere confrontar con Cristina aparentemente porque estas tres mujeres que ha elegido para para los ministerios yo no tengo una opinión personal de cada una es la que más conozco esa Victoria Tolosa Paz pero que me parece una excelente persona y que es una gran militante y que sabe y que sabe del tema de las ayudas sociales desarrollo social y todo eso pero yo creo que hay una decisión de Alberto Fernández de decir como se ha escuchado en la casa de gobierno en este fin de semana yo pongo la gente de mi espacio entonces eso me hace pensar que las cosas no están de color de rosa entonces habría que ver habría que ver si esto que hace se va a reproducir a la hora de armar las listas y empezar a pensar en las elecciones ¿no? a ver cuando yo hablo de que hay un desconcierto en el frente de todos hablo de que hay un desconcierto no hay un acuerdo general en el frente de todos sobre lo que se va a hacer si hay proyectos individuales está el proyecto de Alberto está el proyecto de Massa está la cámpora que es muy dependiente de lo que decía Cristina y Cristina no decide nada y Máximo lo refleja cada vez que interviene porque Máximo refleja un poco la incertidumbre que tiene ese espacio ¿no? que no tiene el otro día en un acto que hace Máximo la cámpora termina cantando Cristina Presidenta o sea ¿eso es por mandato de Cristina o es una expresión de deseo de la cámpora? porque no hay ninguna señal que de Cristina al contrario la única intervención que tuvo que nosotros acá comentamos con los curas en opción por los pobres con los curas villeros habló de que ya estaba hecha o sea ya definió que no aparentemente no participaría ahora algunos dicen no porque es una jugada yo no mire yo en política yo no soy adivino yo en política me guío por los gestos por los hechos por los dichos me guío por las acciones no me puedo guiar por suposiciones entonces lo concreto y real es esto hay una versión que dice apoyando lo que decís Guillermo hay una versión que dice que ella lo dejó hacer Alberto para que fuera responsable lo deja hacer a masa para que sea responsable y cuando fracasan los dos ella va a salir a la palestra me parece casi un suicidio eso porque cuando si eso pasa estamos todos este sin comer y sin sin poder este vivir ya debería ya debería saltar a la palestra entonces aparte me parece una ingenuidad de una ingenuidad importante no pero acá me quedo con algo que decía Varela y que decía usted también Marcelo de que hay un desconcierto dentro del Frente de Todos también el Frente de Todos participan la CTA participan algunos sectores de la CGT más combativa digo pero me parece que el grupo más poderoso el más articulado es el de Alberto y Masa que van adelante con un proyecto ¿poderosos en qué sentido? sin convocatoria pero si con poder real con poder real porque poder de gestión porque tienen poder de gestión porque negocian con el poder real porque negocian con el imperio y porque están dispuestos a entregar todo con lo cual el imperio está chocho entonces ahí tenemos el problema después lo demás podemos discutir ahora ellos llevan adelante un proyecto y Alberto no se opone no se opone entonces eso es lo que es que el desconcierto del sector que conduce Cristina o que debería conducir Cristina para decirlo con precisión tiene que ver con que es el pueblo es nuestro pueblo yo lo veo en los barrios yo lo veo donde voy todos preguntan ¿y Cristina dónde está? ¿y Cristina qué va a hacer? todos los compañeros preguntan y no hay ninguna definición nosotros no podemos hablar con su posición y tampoco hay compañeros que nos dicen que tenemos que ir a hacer el discurso del lobo malo entonces ir al barrio y decir mire si Cristina no se presenta si el frente de todo si Cristina no se presenta y aún así el frente de todo tiene que ir a elecciones tenemos que votar al frente de todo porque del otro lado está el lobo malo pero el lobo malo parecemos nosotros es complejo ese discurso ir a los barrios con ese discurso es un fracaso anticipado es el discurso de la pérdida de 4 millones pero ese es el discurso claro cuando fuimos en las PASO perdimos 4 millones fuimos a rescatar algunos votos recatamos 200 mil votos y perdimos 3 millones 800 o sea digamos otra vez insisten en lo mismo que insistían en el 2021 mire que va a venir el Macri el lobo malo digamos le va a sacar la indemnización a personas que no tenían trabajo pero no digo esto y ya le paso Marcelo ya le paso hay una frase de Dady Breva que me causó mucha gracia hace una semana atrás y pero que es clave es clave cuando le preguntaron bueno pero dice Cristina no quiere por todo lo que le está pasando y Dady Breva le dijo bueno pero para que enamora eso es clave es genial para que enamora para que calienta la pava como se decía él no quiso caer tampoco en esa vulgaridad me parece que dijo la justa los tengo que dejar pero los quiero dejar con un interrogante si si cuando se cantaba si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar no le decía cuándo se iba a armar el quilombo claro claro si un pequeño detalle si claro un pequeño detalle no decía no porque tocarla la tocaron entonces quisiera saber si el quilombo está programado para octubre o para noviembre o cuándo bueno el lunes va a haber una movilización yo creo que la movilización va a ser importante y hay un documento que se está elaborando yo quiero leer el documento porque no vaya a ser que el documento te anuncian un documento duro y después cuando lo ve no es duro el documento es un documento complacente claro yo no escuché a Yasky decir que el documento era duro y que era bueno pero no sé qué opina Yasky después de haber ido a la embajada de Estados Unidos al recibir el consejo de Stanley y muchas cosas peores como que ya dijimos acá admitir que lo que está haciendo masa es lo que hay que hacer y que provoca sufrimiento en la gente bueno ese es el mismo discurso que nos pretenden infundir para que vayamos a juntar votos en el 2023 o sea los hicimos sufrir durante cuatro años muchachos vuelvan a votarnos porque el que viene es peor con ese discurso yo te digo a mí me da vergüenza yo no voy a hacer ese discurso con nadie no es un discurso peronista precisamente no pero bueno nada en todo caso sí menemista para algunos compañeros un discurso duro sería algo así como un Viagra de baja intensidad bueno lo dejemos ahí se tiene que ir Marcel saludos para todos gracias como siempre por la invitación y será hasta el miércoles el próximo bueno ojalá puedas venir para acá hasta el miércoles que viene hasta el miércoles que viene un abrazo